...la vida para cuidar a nuestros vecinos y para seguir acompañando el proceso de reconstrucción de la Argentina. Es una reconstrucción que primero tiene que ver con hacernos cargo de que todo lo hecho hasta aquí ahora, lo decíamos hoy temprano con Alberto, el IFE, el ATP, el REPRO, el pago de salarios, las políticas de inclusión, todas son necesarias pero insuficientes, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que todavía la transformación a muchísimos hogares todavía no lo pueden palpar. Pero sí pueden palpar y tienen muy presente el daño y el dolor que les provocó el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Ese daño que es la pérdida del poder adquisitivo del salario, que es la pérdida del empleo, que es la pérdida de las oportunidades, que es la pérdida del sueño de poder ser estudiante universitario, de poder, por supuesto, crecer, mejorar y avanzar, ese daño está presente. Por eso decimos, con ese dolor presente lo que pedimos es, por supuesto, que la esperanza está puesta en el frente de todo y para seguir acompañando el proceso de reconstrucción de la Argentina. Es una reconstrucción que primero tiene que ver con hacernos cargo de que todo lo hecho hasta aquí ahora, lo decíamos hoy temprano con Alberto, el IFE, el ATP, el REPRO, el pago de salarios, las políticas de inclusión, todas son necesarias pero insuficientes, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que todavía la transformación a muchísimos hogares todavía no lo pueden palpar. Pero sí pueden palpar y tienen muy presente el daño y el dolor que les provocó el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Ese daño que es la pérdida del poder adquisitivo del salario, que es la pérdida del empleo, que es la pérdida de las oportunidades, que es la pérdida del sueño de poder ser estudiante universitario, de poder, por supuesto, crecer, mejorar y avanzar, ese daño está presente. Por eso decimos, con ese dolor presente lo que pedimos es, por supuesto, que la esperanza está puesta en el frente de todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!